Don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, se marcha usted hoy de aquí del Parlamento sin defender al Rey y a la Constitución. ¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas. Lamentable. Señora Iglesias, se le entiende muy bien. Usted lleva varias semanas diciendo que el Partido Popular nunca gobernará España. Y lo que usted quiere decir realmente es que hará todo lo posible por seguir atornillado al sillón. Carmena también lo decía. Mire atentamente esta bancada. El Partido Popular y Pablo Casado son la esperanza de España. Hoy el Partido Popular es la alternativa al gobierno fallido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Porque ustedes además se hablan todo el día de tender la mano, también en presupuesto. Pero ustedes son más de levantar la mano. Y si no, que se lo digan a su número tres, Alberto Rodríguez, que es de levantar la mano además a la policía, que está en el Supremo esperando para que le llamen a declarar. Entre usted en la Audiencia Nacional y su gente en el Supremo, podrían montar las reuniones de Podemos entre juicio y juicio y llamar además al secretario de Estado de Turismo imputado. Señora Iglesias, ¿por qué hablan ustedes tanto de Vox? Sánchez es el primer presidente de la democracia que pide abiertamente, hace dos semanas, que le presenten una moción de censura. Ustedes sin Vox no son nada. Y lo saben. Todo les vale para seguir en el poder. Céntrense en salvar vidas y empleos. Más PCR y menos CDR. ¿Cómo lleva los presupuestos, señor Iglesias? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No sé, señor García Gea, los que gobiernan, gracias a la ultraderecha, son ustedes. Respondiendo a su pregunta, las negociaciones oficiales sobre los presupuestos no han comenzado todavía. Como sabe usted, la ministra María Jesús Montero y el secretario de Estado Nacho Álvarez están trabajando en un borrador. Cuando ese documento esté, lo presentaremos el presidente del Gobierno y yo y comenzarán las negociaciones oficiales con los grupos. Gracias por su pregunta. Señor García Gea. Señor Iglesias, señores del Gobierno, dicen con una deslealtad absoluta que van a tomar el control sanitario de Madrid y el de Aragón y el de Cataluña y el de La Rioja y el de Navarra, todos con cifras peores. Pero ¿ustedes qué control van a tomar? Los que compran mascarillas que no funcionan, los que compran test falsos, los que tienen comités de expertos fantasmas, los que ignoran los riesgos, los que mandan a la gente a manifestarse arriesgando su vida en manifestaciones como el 8M y los que no saben ni contar a nuestros muertos? Ya no engañan a nadie. Madrid lucha contra el virus y ustedes luchan contra Madrid. Por eso Madrid es IFEMA, la gestión de los colegios y la lucha por evitar el coladero de barajas. Y ustedes van a ser recordados por el 8M, por el abandono de las residencias de mayores y por las comilonas en el barrio Salamanca. Señor Iglesias, ha demostrado que la mejor forma de acabar con un revolucionario es hacerlo rico. Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, escucho con atención su discurso barroco y agradezco que el presidente de su partido tenga un discurso más claro. Creo que deberíamos aclarar, clarificar algunas cosas sobre el funcionamiento de la democracia y sobre lo que significa respeto institucional. El otro día el señor Pablo Casado dijo algo que me tiene reflexionando desde entonces. Dijo, los españoles hemos votado a Felipe VI, pero no hemos votado a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Claro, aparentemente esto sería una estupidez, pero el presidente de su partido no es ningún estúpido. Si dice algo así, lo está diciendo por algo. Y lo he estado reflexionando y he escuchado su intervención de hoy y es muy interesante. Ha reivindicado la monarquía, pero no tanto la parlamentaria, sino la de los últimos 500 años. Y eso tiene una significación, sí, lo ha dicho, ha reivindicado la monarquía en los últimos 500 años en España. Y eso tiene una significación muy interesante, que es básicamente el problema que tienen ustedes. Para ustedes el fundamento del poder soberano no es el Parlamento. Por eso el señor Pablo Casado dice que a Felipe VI sí se le ha votado y, sin embargo, a los miembros de esta Cámara no. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es un planteamiento muy interesante, que es antidemocrático y que es inconstitucional. Y permítanme un consejo. Están haciendo ustedes muchísimo daño a la monarquía parlamentaria. Cuando ustedes utilizan a la monarquía parlamentaria para escudarse y tratar de politizar el poder judicial le están haciendo muchísimo daño. Cuando ustedes, señorías, identifican con las ideas de la derecha a la monarquía en este país, ustedes le están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano. No nos hagan el trabajo, señorías. Los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, usted y su partido no han traído nada de valor a la democracia española. Al contrario, ustedes vienen a demoler una serie de consensos que han formado de arquitectura jurídica de lo que es nuestra democracia. Y entre tanto odio y rencor, que es lo que ustedes realmente han traído, afirmó usted la semana pasada que la oposición nunca más volverá a formar parte del Consejo. Ministros, esto es un tema realmente preocupante, porque eso nos recuerda al menos a dos cosas. Una fue lo que afirmó el bolivariano Hugo Chávez, del que usted es tan seguidor, con su nunca más volverán a gobernar y por ahora se está cumpliendo de aquella manera que a usted tanto le gusta. También nos puede recordar lo que dijeron en esta misma Cámara hace ya unos cuantos años, lo que dijo la pasionaria Carlos Sotelo. Has hablado por última vez y poco después fue asesinado. ¿Lo que dijo usted la semana pasada forma parte de un deseo o es un pronóstico? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Espinosa, aunque tenemos ideas muy diferentes, le considero a usted una persona muy inteligente. Y creo que podría haber hecho usted una intervención de más nivel que la que ha hecho. Me voy a limitar a responder a su pregunta. No era una amenaza, era un augurio. Señor Espinosa de los Monteros. Vicepresidente, hay gente a la que le impresiona sus ataques, hay gente a la que le impresiona su despliegue de odio y rencor. A Vox no. Y a mí tampoco, porque a usted ya le vamos conociendo desde hace unos cuantos años, desde algunos platos de televisión donde desmontábamos con suma facilidad todas sus teorías que iba usted contando por otros sitios, porque desconoce usted la estructura económica y el funcionamiento de un país como España. Mire, usted y ustedes son un auténtico fraude. Son un fraude porque representan todo aquello que dicen odiar. Ustedes dicen que odian al IBEX 35 y luego se sacan fotografías sorprendentes con ellos. Atacan a los ricos y a las familias que se compran grandes casas y luego ustedes van y hacen exactamente lo mismo. Atacan a aquellos que posan en las revistas como si fueran familia real y es exactamente lo que hacen ustedes a continuación. Un auténtico fraude. Mire, a nosotros ya no nos engaña. A los que de verdad atacan ustedes es a los trabajadores, a los que luego dicen que representan, pero llaman lumpen y se ríen de ellos porque dicen que no leen lo suficiente. Y eso a pesar de que ustedes no se han ganado un jornal digno en su vida. Ya no engañan absolutamente a nadie y mucho menos a los trabajadores. ¿Y sabe lo que pasa? Que al final se cumple el máximo. Un poco de pasta basta para que ustedes sean parte de la casta. Señor vicepresidente segundo. Señora presidenta, señor Espinosa, de verdad que esperaba algo más de nivel. Mire, usted ha hablado en su primera intervención de amenazas. Y usted es amenaza. Lo hicieron el otro día desde su cuenta de Vox diciendo que habría que dar una patada en el culo al primer secretario de la mesa del Congreso y mandarle de vuelta a Argentina. El primer secretario del Congreso es nieto de andaluces que tuvieron que emigrar huyendo de la persecución de la dictadura que ustedes reivindican como un gobierno preferible al actual. El primer secretario del Congreso es hijo de un abogado asesinado por la dictadura de la Argentina. Y permítame que le diga que ninguno de sus diputados le llega al suelo de los zapatos en términos de compromiso democrático a Gerardo Pizarro. Ustedes, señor Espinosa de los Monteros, son el partido que promete patadas en el culo. Patadas en el culo a los migrantes, patadas en el culo a los republicanos, patadas en el culo a las feministas, patadas en el culo a los vascos y a los catalanes. Pero ¿sabe qué? Para pasar de las promesas a los hechos hace falta algo de lo que ustedes carecen. Agallas, señoría, agallas. Hay un refrán castellano enormemente cruel y certero, perro ladrador poco mordedor. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes está por los suelos. Y yo quiero preguntarle, ¿cree que usted personalmente, como vicepresidente del Gobierno, está ayudando durante esta pandemia a resolver los graves problemas que tienen los ciudadanos? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, gracias por la pregunta. ¿Los problemas que tienen los ciudadanos? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, gracias por la pregunta. Modestamente y asumiendo los errores que haya podido cometer, creo que esta vicepresidencia social, con la labor de coordinar las políticas sociales del Gobierno, ha contribuido a la construcción de una salida a las consecuencias económicas y sociales de esta crisis completamente diferente a aquellas que se llevaron a cabo después de la crisis de 2008. Creo, modestamente, que hemos contribuido a que el principal principio rector de la política del Gobierno sea el que, a mi juicio, es el valor constitucional más importante, que es la defensa del interés general. Y permita que les devuelva la pregunta. ¿Cree usted que generan confianza gobernando con Ayuso en Madrid con el apoyo de la ultraderecha? Señora Rimadas García. Hay que tener el rostro de cemento armado para preguntarnos a nosotros eso cuando usted gobierna con Bildu, con unos señores que no han ni condenado el terrorismo. Mire, le voy a decir lo que ha hecho usted, porque le preguntaba por usted durante esta pandemia, aparte de ver muchas series de televisión, que no sé cómo tiene tanto tiempo, la verdad. Pero mire, mientras todos los españoles estábamos reconociendo con aplausos la labor de los sanitarios, usted instaba a hacer caceroladas enfrentando a los españoles y atacando al jefe del Estado. Mire, mientras llevamos más de 50.000 muertos en nuestro país, usted anima a hacer algaradas contra todo gobierno que no sea de su color político. Mientras se han destruido en nuestro país más de un millón de empleos en pocas semanas, usted ha hecho dos cosas. No ha parado de atacar a los jueces que investigan la corrupción que acecha a su partido y dos, subirse el sueldo, como no, y atacar a la justicia intentando repartírsela como buena casta política clásica de toda la vida en la que usted se ha convertido con una rapidez asombrosa. Mientras las familias se preocupan por la vuelta al cole, usted se preocupa por dar privilegios a sus socios, por darles indultos y rebajas penales a la carta a unos políticos separatistas condenados por malversación y sedición. Mire, a todos nosotros se nos va a juzgar por lo que hemos hecho durante la pandemia. Nosotros, a pesar de que ustedes están en el Gobierno y que han sido los que peor han gestionado esta pandemia del mundo, nosotros hemos sido responsables y hemos propuesto, negociado y sacado adelante medidas que sabemos que han salvado vidas y empleos en nuestro país, porque siempre defendemos el interés general y lo vamos a seguir haciendo. Pero ustedes están aprovechando el dolor y la debilidad de España durante la pandemia para intentar imponer su agenda ideológica sectaria, para atacar al rey y para convertir a nuestro país en una república bananera controlada por ustedes. Pero, mire, le voy a repetir una frase que le dije muchas veces a sus socios separatistas durante el golpe del 2017. Por suerte para España y, por desgracia para ustedes, la democracia española es mucho más fuerte de lo que ustedes se creen. Gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, le agradezco dos cosas. Le agradezco el tono y le agradezco la sinceridad. Usted no ha dejado de decir –y se expresa eso mismo en su intervención– que su objetivo político es hacer que el Gobierno de coalición cambie de rumbo. Y eso es legítimo y está bien que usted lo diga. Pero, señoría, en política hay que elegir. No se puede, a la vez, estando en política, apostar por el refuerzo de los servicios públicos y, al mismo tiempo, apostar por las privatizaciones. Y ustedes han elegido, señoría. Y me va a permitir que lea algo de alguien a quien ustedes admiran mucho, el presidente Macron, que decía que debemos relocalizar y reforzar las fuerzas de producción en nuestros propios territorios. La soberanía sanitaria e industrial será uno de los pilares del plan de reconstrucción. Si esto lo decimos nosotros, ustedes dicen que esto es socialcomunismo. Pero esto lo está diciendo el señor Macron. Y le voy a leer otra cosa, que también viene de la presidencia francesa. Cualquier alianza con la extrema derecha es muy grave. Una plataforma común entre ciudadanos y la extrema derecha pondría en cuestión la cooperación política para constituir un grupo centrista renovado en la Unión Europea. No se trata de una anécdota. Es una de nuestras grandes preocupaciones. Francia no tendrá complacencia con esos acercamientos. Ustedes, señoría, han elegido. Y han elegido gobernar con el apoyo de la ultraderecha. Tengo que informarle con el mejor tono y con la mejor disposición que el camino del Gobierno de coalición va a ser muy distinto al de ustedes, señoría.